¡Gracias! 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 ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes ver? ¿Cómo yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así entonces ¿por qué sigues conmigo? Y si es así entonces ¿por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes conmigo? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si soy soy tu para un guardia Ocupá tus militares Alcopar tu amor A la protection Tamara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!